En enero por Isat. Lo mejor de Primer Plano Isat 2014. En enero, Primer Plano Isat programa las películas más votadas en Facebook. Alan Bounds presenta las películas de autor seleccionadas por la buena audiencia Isatera. Porque, si lo quieren, lo tienen. También, e-movie premiere Margot at the Wedding. Una boda lleva a que dos hermanas distanciadas se reencuentren y comprueben que, quizás, seguir distanciadas era lo mejor. Más, Cortos Isat, Especial Kids, Aquellos Años Terribles. Un especial de cortos donde los chicos son héroes y villanos. Oh, niños viles. Finalmente, e-series, Inside Man. Una miniserie británica en la que los empleados de una oficina financiera asaltan, ups, en su propio lugar de trabajo. Todo en enero, todo por Isat.